Hola, mi nombre es Karen Collar, soy nacionalidad mexicana. Llegué a Irlanda hace 17 años, en donde, bueno, en México estudié la licenciatura de gastronomía. Graduada en el Colegio Superior de Gastronomía, de ahí me vine acá a trabajar en los hoteles como manager de restaurantes y de conferencias y banquetes. Estuve trabajando ahí por 12 años, pero decidí cambiar a trabajar en una tienda, en unos supermercados llamado Lidl, que es una compañía muy grande en toda Europa. De ahí, después de la pandemia y todo lo que ha pasado con esto, decidí emprender mi negocio de comida oriental en los mercados, en lo que es el West Cork, y es lo que hago. Y de ahí también podemos hacer banquetes de comida mexicana o de comida internacional. Es lo que me ha ayudado a crecer, a disfrutar de lo que hacemos y a poder desarrollarme más en lo que me gusta.